Here we go Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decirte sobra decir tantas cosas O aprendes a querer respira o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira te inventé un chantaje Las clubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo las toca la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descansa por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo las toca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú La que mi amor no valoraste Mientras yo todo lo entregaba Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Me dañaste el corazón Si es celoso que quería Si es celoso que quería No, no importa lo que pensaba Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Me mata Me quema por dentro Y me acabo con lo nuestro Fuiste tú Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Fuiste tú Tú me fallaste Fuiste tú Y yo soy Edwin El Calvito Rex Fuiste tú Soy Edwin Fuiste tú El perdero de la salsa Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque El que encendió la luz El que encendió la luz Hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo La estonca la muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Todo lo que no existir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú